Corte Informativo, Canal 4 El día de ayer se tuvo una intoxicación de dos femeninas en el barrio de San Juan de Dios, por lo que es intoxicación con monóxido de carbono, ya que en el interior de su baño se encontraba su mismo calentador de agua, entonces al mismo gaser, la combustión, todo el monóxido de carbono se quedó concentrado dentro de la habitación y el baño, las cuales a nuestro arribo estaban inconscientes, lo cual se les hace una extracción rápida, o sea, lo que es un lugar seguro, ya están las extrayendo, ahí llegó la unidad de Cruz Roja, la cual las ha trasladado en calidad de graves al hospital general. Muy bien, sobre esto, bueno, pues hacer algunas recomendaciones, sabemos que en esta temporada se utiliza mucho lo que es calentadores y varias situaciones que pueden provocar algún incidente. Sí, más que nada, tener la debida precaución, o sea, calentadores de gas, carbón, etc., dentro de las viviendas, tomar muchas medidas precautoras para no volver a cuidar alguna emergencia de este tipo. Y además, la temporada vacacional, revisar bien los vehículos, cuidar bien a los niños, evitar una sustancia tóxica cerca de ellos, cerillos, que pueda generar una desgracia. ¿La cuestión de pirotecnia también? En pirotecnia igual, sí, este, varia gente ha hecho caso omiso a las denuncias, ha visto a sus menores quemando, este, y lamentablemente, pues, hemos acudido a varios incendios, este, pastizal, ha acudido a la Brigada de Protección Civil, a bastantes incendios, más que nosotros, este, y, pues, lamentablemente nos hacen caso omiso a las recomendaciones que a veces les damos nosotros. Marisol Sanjuan García, licenciada en optometría, nos habla de la jornada de salud visual que están realizando en las instalaciones de Cruz Roja, San Miguel de Allende. Soy licenciada en optometría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una jornada más que nada de prevención, somos nosotros los especialistas que estamos a cargo de prevenir enfermedades, somos de primer nivel, es la instancia donde llegan enfermedades que podemos prevenir, entonces, más que nada estamos trabajando con Cruz Roja porque hay un aporte voluntario que es una cuota de recuperación para Cruz Roja. En sí, nuestra consulta no tiene costo como tal, entonces, ya posteriormente se hace esta cuota, esta recuperación, y pasan a la consulta, se les revisa, se les hace un examen completo, el cual consta desde lo que es la retinoscopía, la cual valoramos la graduación mediante este estudio. Posteriormente se hace optalmoscopía, que es un estudio con el cual se valora fondo de ojo, donde podemos prevenir o podemos ver alteraciones en la retina, tales, no sé si puedo platicarte un poquito acerca de ella, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con diabetes o hipertensión, podemos prevenir cegueras, ya que entrando mediante este estudio a lo que es la retina, podemos verificar el estado de salud de la retina, que no haya hemorragias, que no haya glaucoma, que no haya algún proceso patológico dentro de la retina. Entonces, mediante estas pruebas se pueden realizar, ya que estas enfermedades que normalmente son oculares, no tienen muchos síntomas, como es el dolor. Normalmente nosotros vamos al médico cuando ya no toleramos el dolor, ¿verdad? Pero cuando no nos duele, aunque sepamos que algo no anda muy bien, no acudimos. Entonces, mediante estas pruebas podemos prevenir estas enfermedades, también como lo que son las cataratas, la degeneración macular senil, parásitos inclusive en la retina. Ya posteriormente pasamos a revisar lo que son anexos, que son pestañas, conjuntivas, para ver que no haya ninguna alteración, inflamación, para prevenir o para mandar tratamiento también a lo que son conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis bacterianas, conjuntivitis virales, mixtas. Entonces, más que nada esto es lo que se hace. Ya posteriormente pasando de lo que son las consultas, si son algunas enfermedades de primer nivel, se les manda el tratamiento adecuado, se les expide una receta con el cual lleva nuestro nombre, nuestra cédula profesional y ya el paciente puede adquirir sus medicamentos en la farmacia de su preferencia. En caso de que requiera lo que es el uso de gafas, bueno, también tenemos el sistema de óptica, el cual también tiene o maneja costos muy accesibles para los pacientes con materiales de muy alta calidad, tanto en armazón como en óptica. ¿Hasta cuándo estarán con esta edad? Mira, nosotros empezamos el día de ayer, lunes 15, y vamos a estar hasta el viernes 19, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Esto aquí en las instalaciones de Curroja? Así es, aquí en las instalaciones de Curroja. Entonces, si me permites hacerle la invitación extensiva para todo lo que es la población de San Miguel de Allende, que pues de alguna manera aprovechan la oportunidad que tienen, porque no solamente es una campaña de lentes, sino que se revisa todo el sistema de visión con el cual podemos prevenir enfermedades que pueden llegarnos a perder la ceguera. Ahora, sobre todo en los niños también, que muchas veces no tienen síntomas, pero el hecho de que no se quejen no significa que están viendo bien. Si vemos que están bajando sus calificaciones, que no hay una buena calidad escolar, un buen desempeño escolar, pues también hay que traerlos a revisar. A veces, a lo mejor no están viendo bien, por eso no aprenden bien. Los estudiantes, por ejemplo, de preparatoria o universidad, necesitan lentes también para lo que son las computadoras, los choferes, amas de casa. Todos los pacientes, desde bebés hasta 100 años o más, podemos revisarlos. No necesitamos, o personas con capacidades diferentes, no necesitamos que sepan las letras o leer. Con estos estudios podemos nosotros tratarlos y revisarlos. Muy bien. Lo que va de, lo que fue el día de ayer, ¿no ya han detectado unos casos? Claro que sí. Hemos detectado lo que es glaucoma principalmente y enfermedades edematizantes de la córnea, lo que son queratitis, que es una inflamación de córnea donde se desprende el epitelio del ojito por infecciones, conjuntivitis alérgica y conjuntivitis bacteriana. Es lo que más hemos tenido en cuanto al área patológica. Gil González, del área administrativa de Cruz Roja, San Miguel de Allende, invita a participar en el primer sorteo efectivo millonario de Cruz Roja Mexicana Guanajuato, con premios sumamente atractivos como el primer lugar de un millón de pesos. Además puedes participar como colaborador y obtener premios también, solo por ayudar a la venta de boletos. Ya los tenemos aquí a disposición en la delegación. Nada más como para darles una pequeña explicación, aquí están los boletos. Los boletos que se van a estar vendiendo, como decimos, es el primer sorteo millonario de Cruz Roja, donde hay un total de 2.893.000 pesos alrededor en premios. ¿Cuál es el primer premio? El primer premio es el de un millón de pesos. Segundo premio 500.000 pesos. El tercer premio es un automóvil. El cuarto premio también un automóvil. Y así sucesivamente con electrónicos, electrodomésticos, etc. En total hay 150 premios. Pero también lo importante, y les quería hacer la invitación, si alguna de las personas que nos está viendo, nos quiere ayudar a vender los boletos, pues les agradeceríamos mucho. Y aparte, también ustedes participarían en los premios. Es decir, que para todas las personas que nos puedan ayudar en vender boletos, al reverso de cada boleto, si lo puedes ver aquí, al reverso de cada boleto también tenemos, tenemos este, para apuntar sus datos. Aquí van a ir los datos de la persona que nos ayude a vender este boleto. Y ellos también van a participar en otra serie de premios. Es decir, si este boleto fuera el ganador de un millón de pesos, el colaborador que lo vendió, se va a hacer acreedor a un automóvil 2015. Y así sucesivamente con todos los otros premios. Si usted vendiera el boleto que tiene el segundo lugar, que es de 500 mil pesos, a usted como colaborador que vendió el boleto, se ganaría un premio de 100 mil pesos. Y así sucesivamente con todos los otros premios. Ya los tenemos a la venta aquí en la delegación. Están además a la venta en otros lugares, tiendas de conveniencia de autoservicio, muy conocidas aquí en San Miguel de Allende. Y pues esperamos su apoyo. Y son muchas oportunidades para ganar. Ya que el sorteo solamente es aquí en el estado de Guanajuato. Y todos los premios se van a quedar solamente aquí en el estado de Guanajuato. La finalidad de los recursos obtenidos con este sorteo van a ser para equipamiento. Para equipamiento de las ambulancias, sobre todo. Y se le va a dar prioridad a las delegaciones que más lo requieren. Y se va a repartir proporcionalmente a los boletos que se vendan en cada delegación. Corte informativo Canal 4 www.poro.com.br